¿Qué piensas sobre el hecho de que América vuelve a jugar después de más de tres meses con público en el Pascual? Es algo muy importante, como para un jugador uno se siente muy bien, que la hinchada vaya y lo apoye a uno, sentir ese apoyo, ese calor y que vaya, que nos apoye en el domingo. ¿Cómo te sientes de regresar a las canchas después de la enfermedad que tuviste estas semanas? La verdad, acompañar al equipo desde afuera. ¿Cómo te sientes volver a entrenar con los compañeros y todo eso? Es algo muy importante, duré dos días sin entrenar y estaba en la casa como desesperado, porque lo que a uno le gusta hacer es estar en la cancha siempre. Y gracias a Dios ya estoy aquí haciendo lo que me gusta. Bueno, desde tu perspectiva, ¿qué has podido ver de Juniors, ayer que pronto jugó con Nacional? ¿Qué has podido ver sobre el equipo de Juan Cruz? No, es un equipo que juega bien, tiene excelentes jugadores, referentes y salir y hacer las cosas como siempre las vivimos haciendo. ¿Qué fortalezas crees que tiene América para derrotar al Junior, que es un equipo que viene de muy buen rendimiento? No, tiene muchas fortalezas, muchas armas, ¿no? Como los que van a iniciar y como los que están en el banco, el profesor tiene de dónde escoger y de dónde agarrar. Hace mucho tiempo nos jugaban en el Pascual, sin público, aparte de agarrar, pero ya que vuelven con su hinchada, ¿qué piensas al respecto? No, la verdad que contentos, contentos por recibir a nuestra gente otra vez en casa. La esencia del fútbol es eso, la hinchada, la gente y bueno, más esta hinchada que es tan bonita, ¿no? ¿Cómo te has sentido en esa posición con Carlos Sierra y tu compañero de mitad de campo? ¿Qué has sentido jugar con un jugador como él? No, la verdad que bastante bien, nos hemos complementado muy bien, aprendiendo de él, obviamente, de su experiencia, de todo lo que ha conseguido en ese club y bueno, aprovechar de la mejor manera ese gran compañero que tengo ahí al lado. ¿Qué has visto de Junior tú, que pudiste ver ayer con Javier en el Júnior, que has podido ver de Junior, que es un gran rival? No, un equipo muy bueno, muy fuerte, muy rápido, tiene jugadores, la verdad, de mucha calidad y bueno, sabemos de eso, sabemos que va a ser un partido complicado, que tenemos que estar muy atentos en todo su juego que desarrollan y como todos tienen también su debilidad y eso es lo que vamos a tratar de aprovechar. ¿Qué fortalezas crees que tiene América para derrotar a un equipo como Junior? Como bien lo decías, viene en un alto nivel, con buenos jugadores, ¿qué crees que tiene América para derrotar a un equipo como Junior? Bueno, la verdad que hemos demostrado que defensivamente estamos siendo un equipo muy sólido, que ha mejorado muchísimo, que a los equipos les cuesta hacernos un gol, hemos sacado el arco en cero y bueno, pienso que partiendo de esa base tenemos que hacernos fuerte en esa parte y bueno, lo que nos está faltando que de pronto es más efectividad a la hora de hacer el gol, tratar de ese partido poderlo hacer. Bueno, profe, vuelve el público al Pascual, les voy a jugar mucho a puerta cerrada por fuera, ¿qué opinas al respecto? Que es una oportunidad lindísima para que nuestra hinchada pueda ir a ver a su equipo, que pueda ir a ver un buen partido contra un rival que anda bien, así que, porque después de jugar el domingo ya estaremos en carretera otro buen poco, así que, bueno, la invitación acá por supuesto para que el domingo tengamos un estadio como debe ser para este tipo de partidas. Bueno, profe, ¿cómo analizas tú a Junior de Barranquillo? Un equipo, como tú bien lo dices, con armas muy importantes arriba y en el medio campo, un equipo que viene bien, ¿cómo piensas derrotar al Junior de Barranquillo? Siendo más contundentes y sin perder la atención defensiva que hemos mostrado hasta ahora. ¿Qué pudiste hablar de Junior, de las falencias que jugó ayer, justamente con Nacional, que has podido ver de Junior? Es un equipo que está muy bien organizado, que intenta atacar con mucha gente y que quiere hacer una recuperación rápida para no quedar cuando van al ataque mal parados. Gracias. 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 Gracias.